La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires comunica que mañana martes 14 de noviembre vence el plazo para pagar con descuento la cuota 5 del impuesto automotor. Las y los contribuyentes que abonen en término obtendrán un descuento de un 10% al que se le adicionará un 10% más en caso de encontrarse suscriptos al sistema de boleto electrónica o débito automático. Las y los contribuyentes que quieran abonar digitalmente pueden hacerlo ingresando a la página web de Arba, arba.gov.ar y desde allí pueden abonar con tarjeta de crédito. O bien pueden abonar con home banking o mediante cajero automático luego de obtener el código de pago electrónico que también obtienen desde la página web de Arba. Las y los contribuyentes que utilicen la aplicación cuenta de ley del Banco Provincia pueden abonar desde allí. Ingresan a la aplicación, consignan Arba, Arba Automotor, ingresan la patente y abonan directamente. Somos Radio Noticias.